Cualquier persona del mundo que no conozca bien, no tenga los detalles del diacruz y que hemos vivido los venezolanos, pudiera pensar que es que los venezolanos no queremos ni participar en elecciones ni participar en diálogos. Bueno, hay que echarle el cuento. En Venezuela hemos tenido más de una docena de diálogos. Si hubiese sido por diálogos, ya la crisis del país ha debido estar resuelta hace mucho tiempo. El último fue, el penúltimo fue el de Barbados. ¿Y qué sacamos de ahí? Que el régimen ganara tiempo, se prorrogara en la usurpación de los poderes públicos y desmontar las movilizaciones de calle. El de México, desde octubre del año pasado, no han querido dialogar. Van ahora a París, el vocero de Maduro a hablar de amor y paz, pero no fijan fecha para retomar el diálogo de México porque están poniendo como condición que le liberen a su testaferro de oro, a Alex Sá. Si dicen que no hemos participado en elecciones, la elección del 2000, cuando concursó o disputó la presidencia Aria Cárdenas, la del 2006 con Rosales, la elección del 2012, del 2013, la que nos robaron en el 2013, las elecciones parlamentarias, la del 2015, donde ganamos las dos terceras partes. ¿Y qué hicieron? Que en menos de un mes utilizaron su aparato judicial para desconocer la voluntad soberana del pueblo que le había entregado a la resistencia a las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Así que, el que se quiera dejar engañar, bueno, que asuma su responsabilidad. Pero aquí no hay que comer cuentos. Esa gente ni quiere en elecciones libres, ni quiere en diálogo. Ojalá la comunidad internacional de verdad, verdad, imponga verdaderas y férridas condiciones para obligar a estas mafias a resolver la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Yo, de entrada, lo califico como un acto de buena fe que puede tener una deriva hacia la ingenuidad. Cosa extraña en alguien que ya ejerce por segunda vez el mandato de una república tan importante con una gran historia como es Francia. El presidente Macron está al tanto de la caracterización del régimen de Venezuela. Personalmente, le di detalles de lo que padecemos en Venezuela en el mes de febrero del año 2018 cuando nos recibió en su palacio de gobierno. Allí embocó incluso el principio de intervención humanitaria inspirado en la tradición francesa que creó las bases para que se desarrollara este principio asumido por la Organización de Naciones Unidas. Lo que debe tener en cuenta también el presidente Macron, que no es cierto que los venezolanos hemos sido reticentes a dialogar. Nosotros ya llevamos como protagonistas una docena de diálogos. Y de todos esos diálogos, el que ha sacado malamente partido es el régimen de Venezuela. Primero lo hizo Chávez en el diálogo en que interactuó como moderador el expresidente Gaviria de Colombia, el expresidente Givicarte de los Estados Unidos. Teniendo como testigos a estos exmandatarios, Hugo Chávez firmó un pliego de acuerdo en el que se comprometía, por ejemplo, a respetar la libertad de expresión. Nunca lo hicieron. Le arrebató la licencia a Radio Caracas Televisión, cerró emisoras. Pero en eso lo ha emulado su sucesor, Nicolás Maduro, que hasta el día que estamos hablando, el día de hoy, que es el 16 de noviembre de 2022, ya han cerrado en lo que va de este año más de 100 emisoras cerradas. Hugo Chávez también se comprometió en ese diálogo moderado por Gaviria y por Carter a eliminar los llamados círculos bolivarianos, que cometían agresiones. Cumplió la palabra porque los eliminó, pero creó otra cosa más feroz, que fueron los colectivos. En el penúltimo diálogo, que fue el de Barbados, Maduro lo que hizo fue ganar tiempo y desmovilizar las protestas de calle que acompañaban a Juan Guaidó durante el año 2019. Y ahora en el diálogo de México, ese diálogo está suspendido desde octubre del año pasado. Y la condición que puso Maduro para dialogar es que le liberaran a su testaferro de oro, Alexa. Ya que usted y los oyentes, queridos amigos Londoño, sus propias conclusiones. Bueno, yo siento que Maduro va a tratar de seguir ganando tiempo. Él pretende convertir esa jornada de diálogo en una lavadora de trapo sucio, en una suerte de lavamanos para lavarse la cara y las manos manchadas de sangre. Maduro pretende que, por ejemplo, se deje de lado el proceso que tiene su curso ya en la Corte Penal Internacional, porque cuando se habla de amnistía pretenden incluir, supongo, que pasemos la página, que hagamos borrón y cuenta nueva y nos olvidemos de los crímenes de leyes a humanidad, de todas las fechorías que vienen cometiendo. Ya está de bulto el cinismo con que actúa Maduro, quien, por ejemplo, es responsable de un crimen ecológico, de un ecocirio como el que se está perpetrando en el Amazonas de Venezuela, donde están devorando más de 1.500 hectáreas, deforestando, envenenando los suelos con químicos, las cuencas hidrográficas, y se va a Egipto para abonearse como vocero y a dictar cátedra sobre el cambio climático, cuando si en algún país no se respetan las normas acordadas en la cumbre de París del año 2015, es precisamente en Venezuela. De allí es que siento que sin querer pecar de pesimista, porque en estos tiempos hay que afrontar las realidades diciendo al mal tiempo buena cara, pero desde el diálogo donde la contraparte es una corporación criminal no podemos esperar solución. Esa pregunta es muy importante para nosotros en este momento porque me da pie a aclarar otra falsedad que han querido imponer como parte de la narrativa de la dictadura de Venezuela, que ha confundido a algunos interlocutores de la Comunidad Internacional, cuando dan por cierto que los factores de la resistencia de Venezuela no queremos participar en elecciones, eso es absolutamente falso, como también es mentira eso de que nosotros no queremos dialogar, que no queremos una salida pacífica. Recuerdo lo que acabo de decir, hemos incursionado en más de 12 diálogos, 12 diálogos, y de esos diálogos el único que saca rédito es el régimen, que gana tiempo, que se aprovecha de eso para crear divisiones y fracturas en el seno de la dirección opositora, y por supuesto para meter en petinieblas ante la Comunidad Internacional su verdadero talante. Y en cuanto a las elecciones, nosotros hemos acudido a decenas de procesos electorales. Uno de esos procesos electorales fue el de diciembre del 2015, contra viento y marea, superando todo tipo de adversidades. Los venezolanos en resistencia logramos una victoria extraordinaria cuando alcanzamos las dos terceras partes del Parlamento Nacional. ¿Y qué hicieron? Bueno, que dos semanas después declararon en desacato esa Asamblea Nacional. Nunca permitieron que esa Asamblea Nacional funcionara. Y lo que hicieron al mismo tiempo fue darse a la medida una Asamblea Nacional Constituyente en paralelo. Y comenzaron a perseguir a los diputados. Y comenzaron a arrebatarles los símbolos a los partidos políticos que en su mayoría actualmente están judicializados. ¿Qué tipo de elecciones libres puede haber en un país, doctor Londoño, donde el Consejo Nacional Electoral no es tan institución sino la casa del truco, donde se modifica la voluntad de los ciudadanos, donde no se respeta el principio un ciudadano ocupado? ¿Qué tipo de elecciones libres puede haber en un país donde el registro electoral permanente lo manipula la dictadura a su leal saber entender? Hay un volumen no menor de 10 millones de electores que estamos en el limbo. Los millones que estamos en el destierro, a los que no se nos da el derecho de registrar ese instrumento. Y 4 millones, por lo menos dentro de Venezuela, que son migrantes, que se mudaron del Tácher a Huarico, que se mudaron de Caracas a Zulia, y no les permiten regularizar su estatus, su situación dentro de ese consejo o de ese registro electoral permanente. ¿Qué tipo de elección libre puede haber cuando el Plan República, que siempre lo manejaban los militares de manera institucional, ahora lo lidera el ministro de la Defensa, Padrino López, que es una suerte de guardia pretoriana de la dictadura? ¿Qué tipo de elección libre puede haber en un país donde se silencian a los medios de comunicación? Y el medio que no está censurado lo obligan a autocensurarse. Yo en este momento tengo dificultades para presentar el libro que acabo de escribir sobre la vida de Carlos Andrés Pérez, porque la gente que se ofrece a hacer los actos en los estados la amenazan. No es fácil conseguir que alquilen un local para hacer la presentación del libro. Así está la situación en Venezuela, en donde hay dirigentes que son perseguidos, que son inhabilitados, que son amenazados, y el que no es amenazado es doblegado de alguna manera. De allí que, frente a una corporación criminal coludida con el narcotráfico, con el terrorismo, con la corrupción, que se nutre del dinero desacreditado del oro, de la corrupción y de los negocios ilícitos con el narcotráfico, no es cesudo esperar que haya un proceso de elecciones libres.